muy buenas chicos y chicas que tal estáis estamos aquí en fuerza 5 otra vez y nada quería enseñaros un coche que me he estado haciendo bueno aquí veis los coches que tengo ahora mismo y nada aquí está mi honda 2000 sms 2000 aquí está mi hacker roku es printer trueno también tengo el gtr tengo un rs 2000 de color oro y bueno el coche que me he hecho en vinilos y todo esto que es el ford fiesta st que en blog edición no le he puesto ese nombre y aquí lo veis os voy a enseñar en el coche y aquí lo veis los vinilos que le he puesto al coche todos hechos por mí menos el de ford que viene ya de pre así diseñado ya por lo que es el juego pero todos los vinilos que veis se los he hecho yo os intentaré poner una foto del coche para que lo veáis más o menos cien por cien por cien no está porque no se puede hacer cien por cien exactamente el coche pero yo creo que un 80% sí que está como veis aquí arriba la bandera eeuu y todo nos viene con el 43 los rayos el de moste también lo he hecho yo todo no está al cien por cien pero están yo creo que es muy conseguido no hoy la letra de moste también quedan muy bien como dice mi novia y el dark y parecen huesitos pero bueno creo que ha sido complicado no pero creo que me ha quedado muy bien bastante bastante conseguido y contento no hacerlo así rapidito estoy muy contento muy 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 bien y nada si os gusta pues en el fuerza 5 tenéis que poner en buscar plantillas ponéis que en blog y os aparecerá y si le dejáis o queréis descargar después descargar y acordaros de puntuarlo ya que eso nos ayudará y me ayuda a conseguir los logros y todo eso así que mira mira qué bonito la verdad que está muy muy currado me encanta cómo está así que nada espero que os haya gustado chicos y chicas y si queréis yo que sé otro hostia toby pues mira intenta hacerte este a ver qué tal te sale no lo otro la moto todo eso sabes pues si queréis que haga otro 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 tipo así de 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 réplica de coches reales de competición de lo que sea pues nada decírmelo así que nada espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego